Este canto es para ti, con todo mi amor, Jessica, es para ti. Han pasado ya diez años, no he podido olvidarlo. Hoy, viviendo el recuerdo, hoy, quiero estar a tu lado. Hoy es imposible olvidarte, lo único que hago es recordarte. Como ayer, como hoy, y como siempre. Hoy te extraño más que antes, voy a salir a buscarte. Pues no puedo comprenderlo, como ha podido suceder. Es imposible olvidarte, lo único que hago es recordarte. Como ayer, como hoy, y como siempre. Jessica, oh, Jessica, vuelve a mi lado. Oh, Jessica, oh, Jessica, vuelve a mi brazo. No puedo olvidarte, Jessica, en nombre de este amor, quiero decirte, ¡te amo! ¡te amo! De veras que te amo con todo mi amor. ¡Han pasado ya diez años, no he podido olvidarlo. Y viviendo del recuerdo, hoy, y viviendo del recuerdo, hoy, quiero estar a tu lado. Jessica, oh, Jessica, oh, Jessica, vuelve a mi brazo. Jessica, oh, Jessica, oh, Jessica, vuelve a mi lado. Jessica, oh, Jessica, oh, Jessica, oh, Jessica, oh, Jessica, oh. Gracias. Muchas gracias. Gracias.